Mami, cada vez que te veo me alumbro con tu belleza Me enloquezco por darte un beso y acariciarte por todo tu cuerpo Pero no tengo el valor de decirte en la cara Y te lo expreso en esta canción que dice así Y esta es La Bachata Comoda Siento las ganas de hablarte, decir que te quiero, abrazar de amor Sin rodeos, sin palabras, besarte a lo loco con toda pasión Siento las ganas de decirte frases bonitas desde el corazón Pero no me atrevo a hacerlo porque yo no sé si te gusto mi amor Y dime mami, si busco un hombre bueno, uno que sea sincero igual que yo Dime morena, si yo te gusto un poco, si podré ser tu novio, dime por favor Deseo amarte por siempre, ser más que un amigo, ser tu cariño Tocar tu cuerpo caliente, sentir tus suspiros como dos novios Deseo besarte mil veces, sin miedo, sin dudas, libremente amor Saber si en verdad yo te gusto, si yo soy tu papi, dime bella flor Y dime mami, si busco un hombre bueno, uno que sea sincero igual que yo Dime morena, si yo te gusto un poco, si podré ser tu novio, dime por favor Vive tu música, vive tu aventura A veces pienso que tú y yo bailamos bachatas y hacemos el amor Luego despierto muy triste porque ya yo sé que fue una ilusión A veces pienso también que sería buena idea hablarle a ella así Decirle mami, me gusta como tú me hablas, te expresa así a mí Y dime mami, si busco un hombre bueno, uno que sea sincero igual que yo Dime morena, si yo te gusto un poco, si podré ser tu novio, dime por favor Quiero regalarte flores, hacerte caricia, expresarte mi amor Leerte bellos poemas que salen de adentro de mi corazón Quiero invitarte a un cine, llevarte a una cena, ser romántico Que aunque tengas pretendientes, te olvides de ellos porque soy mejor Y dime mami, si busco un hombre bueno, uno que sea sincero igual que yo Dime morena, si yo te gusto un poco, si podré ser tu novio, dime por favor Y dime mami, si busco un hombre bueno, uno que sea sincero igual que yo Dime morena, si yo te gusto un poco, si podré ser tu novio, dime por favor Y dime mami si busco un hombre bueno, aunque seas sincero igual que yo Dime morena si yo te gusto un poco, si puedo hacer tu odio, dime por favor